Aquí tienes. Gracias, oye. Yo lo vendí ahí. Con bolsas de maní en brazos, así es como Mario Ortiz, de 27 años de edad, se ayuda a costear sus estudios de técnico en enfermería, el cual espera con ansias culminar en noviembre próximo. Todos los días realiza sus prácticas sociales en el Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana, y por las noches, para generar más ingresos, trabaja de ordenanza en el mismo lugar. En la mañana me toca realizar lo que es mi servicio social, de enfermería, que los turnos son de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde entro a lo que es mi trabajo de ayudante de servicio, ahí en el mismo hospital donde estoy realizando mi servicio social. Como en el hospital me ven los pacientes tanto de enfermería como de ordenanza, y yo les hago la broma, que tengo un hermano gemelo, y pues ellos me dicen, mire, usted no es el que andaba de ordenanza, me dice, viene, ya vengo, yo les explico que estoy sacando mi servicio social, y que para poder costear mis estudios me toca trabajar. Mario asegura que el vivir solo, sin ninguna ayuda en su pequeño apartamento, no ha sido fácil, para él, a veces volver a su lugar de descanso, sucede cada 3 días, por la labor que desempeña de día y de noche en el San Juan de Dios. Yo prácticamente del hospital no salgo, prácticamente mi servicio social, vengo a mi casa cada 3 días, para mí es un privilegio estar en el hospital, estar ayudando a la paciente, tanto como enfermero y como personal de limpieza. Debido al esfuerzo físico, que ha realizado por casi dos años, la diabetes llegó a su vida y ahora, en medio de sus deberes, le dedica tiempo a tratar este padecimiento. Mario Ortiz asegura que todo se complicó al iniciar la pandemia, ya que enfermó de COVID-19, debido a que estuvo en contacto directo con áreas de alta probabilidad de contagio. La verdad que es bien triste ver a las personas llegar sin poder respirar, y uno correr por el oxígeno, con la camilla. Lo más triste que me tocó fue porque uno como personal de limpieza se encarga de llevar a los fallecidos a la morgue, y pues la verdad que es bien triste, ¿verdad?, ver a una persona con vida en un instante y después verla ya fallecida. Pero dentro de tanto esfuerzo, este joven desahoga sus penas en la música, tocando la guitarra, y afirma que esto le ha ayudado a entablar un vínculo más cercano con Dios. A través de la música, uno puede mover, transmitir emociones, ¿verdad? Y pues la verdad que mi hobby, con lo que yo me distraigo y lo que a mí me relaja después de un turno, o cuando yo salgo cansado, vengo a mi casa y me pongo lo que es a tocar guitarra, ¿verdad? Y eso me relaja, ¿verdad? El joven enfermero en potencia, vendedor de maní, trabajador de la salud, músico y ordenanza hospitalario, espera que su historia inspire y sirva de ejemplo para muchos. Decirle a los jóvenes que si yo puedo, ellos también pueden, que las barreras están aquí en nuestra mente, y decirles también que con la ayuda de Dios todo es posible. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.